Estando en grandes días en el mes de Shvat, empezando el mes de Shvat, primero quiero desearles a todas que sea un mes lleno de vrajá y atzlachá, mes de Shvat, mes importante, es el mes donde tenemos el gran día de y también es el día de liderazgo del Rebbe, es el gran día donde el Rebbe asumió liderazgo y cada año hay una energía nueva, una luz nueva y tenemos que lograr conectarnos con esa energía, con esa fuerza de ese día. Shvat también tiene el gran día de Hamishasa o Bishvat, Tu Bishvat, Rosh Hashanah de los árboles, así que Shvat es un gran mes, un gran tiempo y ojalá que seamos todos bendecidos en todas las mejores bendiciones. Parashat Bo es la parashá que siempre cae al principio de Shvat. Vamos a hablar un poco sobre la parashá de la semana y tocar como últimamente hablando del nombre de la parashá y tratar de entender la profundidad del nombre de la parashá y llevar de eso también enseñanzas relacionadas con los días grandes y el tiempo que estamos. Quiero empezar primero con una historia. Un maize, escuché de un jacid que lo conocí personalmente también, un gran jacid del Rebbe que se llamaba Rebzushe. Eso es Rebzushe Wilimovsky, el jacid del Rebbe, los jacidim lo llamaban el partizán. Él era uno de los partizanos en la época de la Shoah, de la Segunda Guerra Mundial. Él estaba en los bosques, allí en Polonia, y logró salir en vida. Y llegó a Israel después, la tierra de Israel, y ahí armó su familia. Y después él se hizo uno de los grandes soldados del Rebbe, los grandes jacidim, fundadores de muchas instituciones de Shvat en Israel. Rebzushe Wilimovsky, el partizán. Una de las historias sobre él, cuando llegó al Rebbe la primera vez, en el año 1921, perdón, 61, por ahí, llegó al Rebbe la primera vez, y estaba en uno de los Fabrengens. Y en algún Fabrengen, el Rebbe lo llamó, él estaba como todos los jacidim en 770, un Fabrengen, con el Rebbe, era un momento muy fuerte, donde había cientos o miles de personas, todos en un aula, un salón, que obvio que siempre había más gente de lo que naturalmente podían entrar. Y ahí estaban todos los jacidim, querían escuchar cuáles van a ser las palabras, las enseñanzas que el Rebbe hablaba. Rebzushe, el partizán, estaba ahí entre todos, empujándose, y de repente el Rebbe lo llamó, y le dijo que se acerque, le quería dar un Lejaim en el Fabrengen. Él se acercó, obvio, con mucha emoción, hasta la mesa donde el Rebbe estaba sentado, y el Rebbe le puso en una copa, un vaso, un Lejaim, y el Rebbe le dijo que diga Lejaim, y después el Rebbe le dijo una frase. La frase que el Rebbe le dijo fue así, cuando volvés a tu lugar, es delicado, el lugar de caminar es peligroso, te puedes caer, porque el camino hasta tu lugar donde estás es bastante chiquito, se puede caer. Cuidado cómo caminas, igual yo te voy a mirar y te voy a observar. Rabzuche volvió a su lugar y se puso a pensar de la frase que el Rebbe le dijo. Después él contó que esa frase, lo que el Rebbe le dijo, la acompañó a él en toda su vida. Apareció que el Rebbe le estaba diciendo algo técnico del momento, ahí en 770, caminar sobre los bancos y sobre las mesas, el que conoce sabe que no es tan fácil, especialmente cuando estoy lleno de Hasidim, y el Rebbe le estaba indicando que se cuide sus pasos, cómo está caminando, pero él entendió otra cosa. El Rebbe no me está hablando solamente sobre el momento, el Rebbe me está diciendo un mensaje, que eso es el mensaje, la lema es de su vida, entendiendo que yo, cuando yo camino y voy, donde voy a ir, en mi vida, en mi shrihut, en mi tarea, en misión especial que él tenía en Israel, que él estaba ahí haciendo montones de cosas muy importantes, en el judaísmo y para el Jabbat, etc. Siempre uno tiene que tener eso, que por un lado el camino es un camino que tiene muchos peligros y cosas que uno se tiene que cuidar, pero a la vez sabiendo que el Rebbe me está acompañando, el Rebbe me está mirando, no estoy solo en ese camino, y eso me ayuda a estar firme y fuerte. ¿Cómo se llama la Parashat de esta semana? Parashat Bo. Parashat Bo es una Parashat de lo más importante, fundamentales en la historia del pueblo yudí. Parashat Bo es la Parashat que cuenta el momento histórico del éxodo de la salida de Egipto. Un pasuk fundamental que es el centro de la Parashat de esta semana, que fue en la esencia de ese día, salieron todos los ejércitos de Hashem de la tierra de Mitzrayim. Parashat Bo cuenta el momento del Yetziat Mitzrayim, después de las diez plagas, después de todo, después de que Hashem habló a Moshe y le dijo cómo preparar el Pesach y la Matzah y el Maror y todos los mitzvot relacionados con Pesach y cómo los yudí cumplían. Y ahí viene mitad de la noche la plaga de los primogénitos y luego a eso Faraón va persiguiendo a Moshe y a Arón, salgan ya de Mitzrayim y ahí es el momento de la salida de Mitzrayim. La pregunta es, una Parashat tan fuerte, tan histórica, tan profunda, tan central en la vida de Am Israel, ¿por qué en el nombre de la Parashat Bo, qué tiene que ver? ¿Qué tiene la palabra Bo, que es una palabra muy sencilla, es una palabra que aparentemente mirándolo a la primera vista no tiene mucha profundidad y es solamente alguna información muy técnica, que Hashem le dijo a Moshe, voy el paro, vení a Faraón. Nada más. ¿Qué tiene esa palabra Bo, que el nombre de la Parashat de salida de Mitzrayim se llama con ese nombre Bo, vení? Y es más, aparentemente, lo que está hablando Bo es justamente un momento que muestra la fortaleza de Faraón. Hashem le dice a Moshe que tiene que ir a la casa de Faraón, ir a hogar, pedir, por favor, sacar a los Yehudim de Mitzrayim, etc. Todas las advertencias que el Pazuk dice. ¿Y cómo puede ser que ese Bo sea el nombre, que es la vida, que es la energía, que es la esencia de la Parashat, que habla de la salida de Mitzrayim, hasta el final de la Parashat, que habla también sobre la Mitzrayim de Tefilim, y sobre la Gizkí Ebejá, la Aretz, ingresar en la tierra de Israel? ¿Cuál es la explicación? Hay una pregunta que los Mitzrayim hacen acá, que es que la palabra Bo no se entiende. Bo el paro. La palabra que tenía que haber dicho es Lech el paro. Hashem le está diciendo a Moshe que tiene que ir a Faraón. La palabra que coincide acá es Lech el paro. Hashem le dice, anda, camina, hacia el paro. En hebrita es Lech. Bo es vení, pero vení es hacia mí. Hashem le dice a Moshe, vení, bo, pero no es, anda al Faraón. Y nosotros vemos en la Parashat pasada y también en esta Parashat, muchas veces cuando Hashem le dice a Moshe, le dice Lech. Lech el paro. Lech el paro, dice muchas veces, Lech, anda al Faraón. Y justamente acá dice Bo. ¿Cuál es la explicación de eso? Entonces, lo mefalchim de Pshat, por ejemplo, Rashi no dice nada. Aparentemente que para Rashi no es una pregunta. Él va a la Turin, uno de los mefalchim. No es del Pshat, pero acá dice un Pshat muy simple y es fundamental. Él dice que cuando Faraón estaba afuera, en el río, muchas veces Hashem le dijo, anda al río, vas a encontrar al Faraón. Cuando el Faraón está en el río, ahí pega decir Lech, afuera. Pero cuando el Faraón está en su casa, en su palacio, en su salón, en su habitación, ahí es Bo, como venía adentro, donde el Faraón está en su lugar fijo. Eso es el Perush Pshat. Y ese Perush también aparentemente Rashi sostiene de esa forma. Por eso Rashi no explica nada, porque para Rashi de un principio no es una pregunta. La palabra Lech es cuando estás afuera, Bo es cuando el Faraón está adentro. Pero acá hay un Zohar. Un Zohar maravilloso que es fundamental y con eso vamos a tener la llave para entender la profundidad de la Parashat de la semana. La verdad que hay dos parágrafos del Zohar. Vamos a hablar primero del Zohar de nuestro Parashat y lo vamos a tratar de analizar. Y luego vamos a hablar de otro Zohar en Parashat, Vahigash, que nos agrega también mucha profundidad. Empezando del Zohar de nuestro Parashat, dice el Zohar esas palabras. Cuando Akadosh Baruj Hu le dijo a Moshe Rabbeinu que tiene que ir a la casa del Faraón, Moshe tenía miedo. Hasta ahora Moshe fue al río, Moshe fue a lugares afuera de la casa. Y en los ríos, en los afueras, Moshe no tenía tanto miedo. Ahí iba con fuerza, con fortaleza, con firmeza y se paró y habló. Cuando Hashem le dijo ahora en Parashat, Bo, Hashem le dijo a entrar en la casa dentro del palacio, en el lugar más profundo donde está la habitación del Faraón mismo, Moshe tenía miedo. ¿Por qué Moshe tenía miedo? Dice el Zohar, porque el Faraón es la impureza máxima, la cabeza de toda la impureza que hay en el mundo. Al Taní Magadol, como dice la Aftará de esta semana. ¿Quién es Faraón? Faraón es el gran serpiente. Es la cabeza y la corona de la clipa, dice el Zohar. Es la corona de donde ahí surgen todos los ramas y todos los ríos y todas las extensiones de la clipa, todas las extensiones de la impureza en todo el mundo. Entonces, cuando Moshe tenía que ir a las ramas, ir a las extensiones, no tenía tanto miedo. Cuando Akadosh Baruj Hu le dijo, ahora es el momento que vamos a ir a la esencia, a la cabeza, a la corona, a lo más fuerte del Faraón, ahí Moshe dijo esto demasiado. Moshe tenía miedo de entrar ahí. Entonces, Akadosh Baruj Hu le dijo, no tengas miedo, dice el Zohar. Bo. Ahora la palabra Bo pega mucho y es muy profundo. Hashem le dice a Moshe, vení conmigo. Bo, conmigo, vení, porque yo te voy a acompañar. No estás yendo solo. Yo te estoy acompañando a la casa del Faraón. Y si yo estoy yendo con vos, quedate tranquilo. Estás firme y fuerte y vas a poder. ¿Cuál es el mensaje acá? Moshe Rabbeinu, con toda su grandeza, con toda su santidad, con todo lo que él tenía, Moshe Rabbeinu es la Jojma. La Jojma, la inteligencia, la sabiduría de la Kedusha en su máximo. Moshe Rabbeinu tiene que entrar en la corona de la Kripa. Que la Kripa, en su corona, en su esencia, tiene mucha fuerza. Moshe Rabbeinu sabe de eso y por eso Moshe dice, no me animo a entrar. Hasta que Hashem le dice, yo te voy a acompañar. Vos no estás yendo solo. Estoy yendo con vos. Y basado en eso, se entiende en la profundidad del Pazuk. El Pazuk dice, Andá, o vení a Faraón, porque yo le puse pesado, yo le tapé el corazón. Los reforchín preguntan acá, ¿eso es el motivo? Andá a Faraón, porque yo le puse, yo le hice tapado el corazón. Yo le puse pesado el corazón. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Qué es lo que Hashem le está diciendo? Lo que dice más adelante, se entiende. Andá a Faraón, porque él no quiere sacar a los yehudís, entonces andá a advertirlo. Pero en el Pazuk dice otra cosa. Tienes que ir a Faraón, porque yo le hice el corazón pesado. ¿Cuál es el perush? ¿Qué es lo que Hashem le está diciendo a Moshe? Y es interesante, cuando leemos los primeros versículos, surge una pregunta que muchos mefarshín preguntan. ¿Hashem no le dijo nada? ¿Qué decir a Faraón? Si leemos los primeros Pzukim de Parashat Bo, dice, Hashem le dice a Moshe, venía a Faraón, que yo le puse pesado su corazón y el corazón de sus sirvientes, le manda para qué mostrarle mis plagas, mis señales, mis milagros, y para que puedas contar y relatar a tus hijos, a sus nietos, los grandes milagros que hice en Ismitzrayim, y ahí van a conocer a Hashem. Pero, ¿qué hay que hacer en la casa de Faraón? ¿Y qué hablar con Faraón? No dice nada. La parasha no dice nada. El Pazuk que viene, dice que Moshe llegó a Faraón y le dijo que mañana va a haber una plaga de langosta de Arbé. Pero Hashem no lo dijo a Moshe, no está. En la parasha no dice qué es lo que Hashem le dijo a Moshe. Y la respuesta es justamente, de eso se trata, según el Zohar. Hashem no le dijo andar a Moshe a Faraón para decirle algo. Es ir a Faraón. Obvio que cuando Moshe estaba en Faraón le dijo cosas. Pero el punto acá no fue qué decirle a Faraón. El punto acá fue darle la fuerza a Moshe a combatir la clipa del serpiente, a esa clipa de la cabeza de todos los clipot, la corona de los clipot, romper esa clipa. Anular esa impureza que es la cabeza de toda la impureza para poder permitir la salida de Egipto. Y para eso Moshe necesitaba el acompañamiento que a Kadosh Baruj Hu mismo le dice, no tenés que estar, vos no estás yendo solo. Yo estoy yendo con vos. A Kadosh Baruj Hu mismo llevó a Moshe Rabbeinu y él le sacó, y él le ayudó a poder romper y quebrar esa esencia de la clipa. ¿Cuál es el mensaje de eso? ¿Cuál es la enseñanza que tenemos de eso? La enseñanza que tenemos de eso. Y eso es justamente lo que dice Akal Pazuk. Lo que Faraón está haciendo no es él por su propia cuenta. Vos no pienses que Faraón tiene realmente tanta fuerza. Yo soy el que le doy esa fuerza a Faraón. Faraón no tiene nada de fuerza propio. Faraón es cero. Él no tiene nada de fuerza. Toda su fuerza y fortaleza y todo lo que él se opone y toda su rebeldía es porque yo soy el que puse su corazón pesado. ¿Y por qué lo hice? Para que vos puedas revelar tu profundidad. Para que vos puedas contar la grandeza de Hashem a tus hijos, a tus descendientes. ¿Cuál es el mensaje acá? Es un mensaje maravilloso, fundamental para nosotros en la vida, en el día a día. Obvio, cuando hablamos de Faraón, es el Faraón que existe en nuestra vida todos los días. Hablando del momento ahora que estamos en el Mitzrayim, también ahora existe un Mitzrayim. También ahora existe un Faraón. Es el Galut, es el Yetzarará, es la impureza que nos persigue todo el entorno alrededor. Hasta que hay una impureza de lo máximo que es el Faraón, es la cabeza, la corona. Está esa corona de la clipa del Faraón y el Yehudí se asusta. ¿Cómo voy a combatir? Nosotros mirando al mundo y uno abre los ojos a lo que está pasando y hay tanto, tanto impureza, hay tanta fuerza contra la santidad, contra Kedusha que hay en el mundo. Lo vamos a poder combatir. Un Yehudí simple, yo, ¿quién soy yo para poder hacerlo? Ni Moshara Beinu se sentía suficiente, fortalecido a poder lograrlo. Viene la Parashah y a Kadosh Barujo le dice, primero, vos, vení conmigo, vos no estás yendo solo. Yo te estoy acompañando en cada momento. Que sepas que toda esa fortaleza que la impureza se está mostrando, toda esa oscuridad pesada que parece estar en el mundo, soy yo que estoy dándole esa fuerza. La clipa no tiene nada de fuerza. La clipa es pura una fuerza que Hashem le está dando. ¿Para qué? Para que el Yehudí se ponga más fuerte todavía y el Yehudí revela su fortaleza más profundo. Y el Yehudí revela la grandeza de Hashem a través de anular esa clipa, a través de combatir. Y eso es el fundamento de todo el Tanya. Si miramos en el Tanya, ¿qué es lo que el Alterebe nos enseña? El Alterebe nos enseña el Tanya, el fundamento que cada Yehudí tiene dentro de su corazón, dos almas. Un alma es puro divino, nefe sheloquit, jeleke lokamimar, una parte de Dios mismo. Pero hay otro alma, el alma animal. Y el alma animal es muy fuerte. Y a veces parece ser que nuestro alma animal, el Yetzarara, es mucho más fuerte que el alma divina. Estamos acostumbrados a vivir con él, lo alimentamos, está bien fuerte y firme instalado en nuestra vida. Y de repente viene el Nefe Sheloquit y quiere mandar un mensaje espiritual, positivo, pero nadie lo está escuchando. Tiene una voz débil, flojo. Y el alma animal está con toda su fuerza. Viene el Alterebe en Tanya y que nos enseña el Alterebe. Acordate, primero vos no estás yendo solo. El Or Hashem, el alma divina que cada Yehudí tiene, es una parte de Hashem. Dentro de eso hay una chispa divina. Dentro de eso está el Or Hashem. Esa luz de Akadosh Baruj Hu que está en nuestro cerebro y corazón y nos está acompañando. Como el Alterebe explica en Tanya, es como es Akadosh Baruj Hu o Medli Yemine Vyon. Akadosh Baruj Hu está parado junto con el pobre y lo está acompañando en ese camino. Y a la vez, saber que esa pesadez, esa firmeza, esa fortaleza que el alma animal se está mostrando, no es una fuerza verdadera. Es que a mí, como dice el Alterebe en Tanya, que uno tiene que saber que esa es Akadosh Baruj Hu, él es el que manda al Yetzarada, él es el que le da la fuerza para tratar de convencer al Yehudí a desviar del camino. Y el objetivo, ¿por qué lo hace? Es justamente para que el Yehudí se pone más fuerte todavía y revela esa fuerza impresionante que la Nishamá tiene parte de Hashem, que por eso puede romper y conquistar todo el mal que hay alrededor de él y a través de eso transformar la oscuridad en luz y traer esa gran luz de la Yehudá de Yetziat Mitzrayim al mundo. Y eso es el Bo y el Paró que a Nijba de Tietlibó. No está solo en el mundo. Y eso es un punto que tenemos que siempre acordar. Atrévelo, como compara, como un rey que tiene un hijo único y el rey conoce todos los talentos y todas las cualidades y dones que su hijo único tiene y lo enseña y le trae los mejores maestros. Y después llega el momento donde el rey le dice, tenés que ir lejos. A un lugar fuera de la capital, fuera del palacio, un lugar donde hay gente totalmente opuesto, donde viven totalmente el opuesto de las enseñanzas que tuviste en la casa del rey y ahí te vas a tener que encontrar con muchos obstáculos, gente que te van a tratar de convencer a otro camino. Y ahí la persona tiene que saber que el rey es el que lo puso todo esto. Y el objetivo que el rey mandó a esta gente para molestar no es para que yo lo siga a ellos. Al contrario, porque el rey quiere, sabe que yo realmente puedo y quiere revelar dentro de la persona, dentro del príncipe, esas fuerzas íntimas, profundas, extraordinarias que están escondidas en él y a través de combatir lo va a poder revelar. Y eso es el Bo y el Paró. Cuando tenían que salir de Mitzrayim, justamente eso es el comienzo de la parashah. Yetziat Mitzrayim marca un comienzo de la historia del pueblo yehudí. Yetziat Mitzrayim empieza un comienzo de todo un viaje largo de 3.000, más que 300 años que estamos acá en el Galut. Es el trabajo del yehudí, ahora van a salir de Mitzrayim, van a recibir la Torah y van a empezar un viaje en el desierto, después en Israel y después van a estar ahí cientos de años, después van a estar en un exilio de Babilonia y van a volver al segundo Bet-Mikdash y van a volver al Galut y van a estar miles de años en todas clases de situaciones difíciles. Acordate, viene la parashah de Yetziat Mitzrayim y te dice, vos, vení conmigo, vos no te asustes de las dificultades, de las oscuridades, de las dificultades, de las cosas que nos toca alrededor. Acordate que vos sos un yehudí y Akadosh Baruj Hu te acompaña en cada paso. Y eso es el pasú que decimos en capítulo 23, capítulo 23 de Tehilim, es uno de los capítulos más fuertes en el Tehilim, muy conocidos. Y el Rebbe, muchas cartas, dice a la gente, un capítulo que vale la pena decirlo todos los días para tener bien el equilibrio y saber a dónde estamos yendo en la vida. Ahí es el capítulo, Es ese capítulo, muy importante. Y ahí hay un pasú que, aunque estoy yendo en una valle de mortalidad, no tengo miedo, porque vos estás conmigo. Eso es la vida. Aunque estoy yendo donde sea, aunque estamos en diferentes épocas y situaciones en la vida que nos toca estar, acordate y tené presente. Vos no estás yendo solo. Vos, el paro, vení junto conmigo. Yo te estoy acompañando. Yo me acuerdo una historia que me pasó a mí hace más o menos 20 años atrás. Acá en Argentina, yo fueron mis primeros años acá en Argentina, todavía yo no hablé bien castellano, y me acuerdo que tocó algo acá en el país, algo terrible, que falleció uno de los shluchim joven, el rab Kaprov, alaba shalom, el rab de, del pueblito, ¿cómo se llama? Ahora me voy a acordar. Entonces, él, él, estaba viajando alquinos a shluchim, Concordia, sí, el rab de Concordia. Estaba yendo alquinos y lamentablemente hubo un choque terrible en la calle, en el camino, y falleció el rab con su hijo. Era la semana de Parashat Haye y Sará. La mayoría de los shluchim estaban en Estados Unidos. Y entonces el rab Tzvi Grumblat me pidió viajar para Shabbat, estar con la Keilah, darle fuerza. Yo no hablaba muy bien castellano todavía, pero igual, cuando había otro rab, entonces me tocó viajar para Shabbat, estar ese Shabbat, Parashat Haye y Sará, en Concordia, con la Keilah. Obvio que situación, lamentablemente, no por cosas alegres, pero eso reunió a toda la comunidad y en viernes a la noche había más que 200 personas en el sinagoga, en el shul, en el templo de ahí. Y yo tuve que hablar a la gente y lo que me acuerdo es que me pasó algo interesante. Estuve pensando de qué hablar, Parashat Haye y Sará, etcétera, y estando en la casa, como la casa se quedó vacío, y yo me quedé en Shabbat, en esa casa, la casa donde vivía el rab. Y antes de salir a la tefilá, viernes a la noche, Kabbalah Shabbat, me puse a mirar y vi que había un cartel puesto en la heladera. Entonces me puse a leer y ahí había una historia. La historia puede ser conocida, pero en el momento fue la historia exacta para el momento. Justo en la casa del rab, en la pared, en la heladera, estaba pegado sobre una hoja esa historia. La historia es que había una persona que estaba caminando en la orilla y todo el tiempo él veía que al lado de él había también dos pasos, no sabía quién es, había dos pasos que estaba caminando al lado de él. Y así caminaba, caminaba y cada vez que hubo un momento de peligro, que de repente el agua subió o de repente salió un animal del agua que era un poco peligroso o cosas, tormentas que ocurrieron en el camino, de repente los dos pasos que estaban caminando junto con él desaparecieron. Y él no no entendió por qué. Justo en los momentos difíciles desaparecen esos pasos. Y así fue caminando, caminando, caminando hasta que llegó al final donde tenía que llegar y ahí abrió los ojos y encontró quién es el que estaba al lado mío caminando. Y ahí se le reveló la presencia de Akkadosh Baruj Hu Dios y le dijo yo estuve caminando al lado tuyo acompañándote. Entonces el hombre se puso mal y me dijo y le empezó a gritar Dios no te entiendo justo en los momentos más difíciles que tuve en ese viaje desapareciste. ¿Dónde estabas? En esos momentos que más te necesitabas desapareciste. Y ahí la voz de Dios le contestó mi hijo no entendiste los momentos difíciles yo no yo te levanté en mi brazo yo te estaba llevando vos no estabas solo. justamente en esos momentos mis pasos desaparecieron porque yo te llevé en mis brazos y eso te ayudó a poder pasar esos momentos. Y eso es lo que dice la Parashah justo la Parashah de esta semana. Es el mensaje más importante la base es el nombre de la Parashah voy el paro llega el momento que hay que deshacerse de la clipah tenemos que hacer romper la impureza para poder hacer que la gloria de Hashem se revela en el mundo eso fue el momento ahí las plagas de Tiat Mitzrayim fue romper la clipah para permitir que la luz de la Gdushah se expande en el mundo no estás solo yo te estoy acompañando en ese trabajo difícil esto es el Zohar de la Parashah y lo mismo también para llegada de Mashiach que estamos ahora en ese momento de terminar de deshacer las últimas gotas del galut y se ponen más firme más fuerte más oscuro como está explicado en Hasidut que en los últimos momentos de la noche la noche se pone más pesada y la gente se pone más cansada y por eso hay más dificultades y en esos momentos acordate vos vení conmigo no estás solo yo te estoy acompañando y toda la fuerza de la clipah es justamente para que vos puedas contar y relatar a tus hijos y descendientes la grandeza de Hashem y sus grandes milagros que está haciendo en Mitzrayim el otro Zohar es el Zohar en Parashat Vayigash acá viene un toque más muy profundo y muy interesante el Zohar en Parashat Vayigash dice sobre el momento que Yosef se reveló a sus hermanos el gran momento histórico emocional emotivo donde Yosef después de 22 años que no sabían dónde y quién y dónde está y de repente Yosef dice yo soy Yosef y ahí está el momento del reencuentro de Yosef con sus hermanos el Pazuk dice y la voz se escuchaba en la casa de Faraón dice el Zohar ahí ¿quién es Faraón? dice el Zohar algo muy fundamental así como existe un Faraón en el lugar de la Klippah existe un Faraón en el lugar de la Kedushah el Cod de las Cosas Zhe Leumadze como el Tanya dice es este justamente paralelo a esto en contra la Kedushah y la Klippah tienen las mismas caras en lo opuesto así como hay un Faraón en Klippah que es la Corona de la Klippah el Serpiente la Cabeza todo lo que hablamos antes Zohar dice hay un Faraón de la Kedushah ¿qué significa la palabra Paro? Paro es me la son parúa desparamado abierto con todo la infinito el infinito de la apertura máximo esa es la palabra Faraón en Kedushah dice el Zohar ¿quién es el Faraón de la Kedushah? se refiere a la esencia misma del infinito de la Kedushah Baruj Hu la casa de Faraón se refiere a esa casa donde está la esencia de Hashem así como en la casa se encuentra el Rey con toda su gloria y su esencia y no necesita esconderse y ponerse ropas especiales porque en su casa el Rey está con todo abierto con todos sin límites la casa de Faraón representa esa casa de donde ahí se desparama se expande se revela todas las luces todos los brillos y todas las velas y todos los firotes y todas las chispas todas las luces que hay en el mundo infinitamente sale de ese Faraón y ese es que Yosef cuando se reveló a sus hermanos fue ese momento donde Yosef le dio esa fuerza de Faraón que con eso es lo que se va a revelar en la llegada de Mashiach según eso el Boel paró de repente otra dimensión acá hablamos no del Faraón de la impureza como hablamos del Zohar primero acá es justamente al revés llega el momento de la Geula estamos en los momentos más picos así dijo el Rebe en el Fabrengen hace 30 años el último Fabrengen de Bo del año 5752 1992 dijo el Rebe que en el momento de la Geula estamos llegando muy cerca lo mismo como fue con Moshe Rabeinu Moshe Rabeinu está en el momento histórico de sacar a Mishrael de Mitzrayim para ir recibir las revelaciones de lo más profundo que vamos a tener en Kriyat Yamsuf y Mitzrayim Matan Torah donde Akadosh Baruch mismo se va a revelar para dar los 10 mandamientos y todo eso Moshe tenía miedo de la grandeza de la wow tanta luz tanta energía tanta fuerza como lo vamos a poder contener en un cuerpo limitado como una persona limitado puede contener tanta energía si sabemos como dice el Pazuk que un ser vivo no puede ver la divinidad y quedarse en vida tanto revelación como lo vamos a poder sostener si los Malajim dice el Agmarah que Akadosh Baruch a los ángeles le mostró solamente un solo dedo de él obvio que esto metáfora que hay que entender lo que significa una sfida una mida lo que sea pero así es el Agmarah un dedo y se quemaron porque no podían sostener tanta luz y tanta energía entonces cuanto más cuando se trata de la revelación de tanta grandeza de Hashem que se va a revelar Moshe Rabbeinu tenía miedo de eso como lo vamos a poder percibir y acá de vuelta Bo el Paro Akadosh Baruch Hu le dice a Moshe vos no estás yendo solo el mismo Dios que se va a revelar ahora él también te va a dar las capacidades los Kilim los recipientes para poder percibir recibir y tener toda esa energía y poder unirlo con el cuerpo poder hacer que la luz máxima de Hashem en un mundo limitado en un cuerpo limitado también y eso también es el mensaje que estamos ahora entrando ingresando en la era de Mashiach el Rebbe hablaba en esos fabreños últimos fabreños del Rebbe antes que el Rebbe se enfermó y el Rebbe ahí hablaba cosas muy fuertes de nuestra época preparándonos a la etapa que estamos ahora entrando que estamos hablando de la era de Mashiach el tiempo que está por revelar está por llegar esa gran luz esa gran energía donde la presencia de Hashem se va a revelar en el mundo lo que dicen todos los profetas la era de Mashiach que ni glaco de Hashem la gloria de Hashem se va a revelar la carne va a poder ver la presencia de Hashem en el mundo la grandeza de Hashem va a estar revelada acá en la tierra especialmente el pueblo yudí van a poder contener y recibir toda esa gran luz de la llegada de Mashiach y Moshe dice ¿cómo lo vamos a poder? ¿cómo podemos personas limitadas simples hechos de carne y hueso ¿cómo vamos a poder ser Kelim para todo eso? contesta la parasha vení vos no estás yendo solo vení conmigo yo te acompaño yo también te voy a dar toda la fuerza necesaria a poder recibir esa gran gloria de Hashem dentro de un cuerpo limitado también y eso es el momento que estamos entrando justamente cuando llega el 10 de Shvat el Rebbe en el primer Mamar famoso Mamar discurso jasídico que el Rebbe dijo que fue también el último del Rebbe anterior el Batileganía Joticalá famoso Mamar que habla sobre llegué a mi jardín y ahí me encontré con mi hermana mi novia y ahí el Rebbe explica todo el tema que este mundo es el lugar que Hashem eligió como su jardín donde es el lugar del encuentro entre él y el pueblo y ahí está la morada de Hashem en este mundo inferior justamente lo que el Rebbe dice en el primer Mamar que el Rebbe dijo cuando recibió el liderazgo que nuestra generación la séptima generación es la generación de Mashiach y nosotros tenemos que terminar esa tarea de proyectar la Shechina acá abajo y traer a Kadosh Baruj Hu acá al mundo y hacer de este mundo la morada para Hashem y nos toca a nosotros esa tarea la persona la persona viene y dice yo una persona chiquitito yo voy a poder hacer algo yo soy una persona que no tengo esa fuerza yo voy a poder hacer ese tema la respuesta es sí la respuesta es vos el paro vos no estás yendo solo a ese faraón de Gidusha esa revelación extraordinaria que se está revelando en el mundo yo te estoy dando la fuerza de poder recibir esa luz y poder ser parte de eso sin aplastar sin desaparecer sin anularte contrario dentro de tus kilim dentro de tus recipientes y así va a ser que pronto cada uno de nosotros nos vamos a poner aprovechar esos grandes momentos que estamos de hacer una mitzvah más una palabra de Torah más un favor a un Yehudí más una alegría más una palabra más especialmente estudiar Torah Tachasidut que es la Torah que nos prepara a esos momentos de la Yehudá y como Rebe contó en ese Fabrengen todo ese tema donde un Hasid con su estudio de Hasidut está agregando luz al mundo haciendo que el Rebe anterior que en los últimos años le costaba hablar por temas de enfermedad y podemos curar esa situación a través que nosotros estudiamos aprovechar esos momentos de hacer ponemos más firme y más fuerte en el estudio de Torah y de Hasidut y cumplir las mitzvot y difundir la luz de Torah y de Hasidut en todo el mundo y con eso vamos a preparar el mundo para el gran momento de la llegada de Mashiach que sea y de Hasidut Amén.